¡Vamos pa' Medallo con Dimensión Fiestera! El viejito enamorado, ayer lo encontré llorando, está triste y aburrido con el pájaro en la mano, dice que no se levanta, que está frío y que está quieto, dice que es su animalito, parece que ya está muerto, las vecinas le acarician el pajarito al viejito, dice que no se levanta y a ese pobre animalito. El viejito enamorado, ya no quiere ni bailar, se le murió el pajarito y con él podía gozar, dice que no se levanta, que está frío y que está quieto, dice que es su animalito, parece que ya está muerto. ¡Vamos pa' Medallo pues! ¡Sí señor! ¡Ay! El viejito está muy triste con su pájaro en la mano, las vecinas lo acarician porque quieren reanimarlo, le dan aire boca a boca y le soban la cabeza. Pero ese animalito, ya con nada se endereza, las vecinas lo acarician y el pajarito al viejito, dicen que no se levanta y a ese pobre animalito. El viejito enamorado, ya no quiere ni bailar, se le murió el pajarito y con él podía gozar, dice que no se levanta, que está frío y que está quieto, dice que es su animalito, parece que ya está muerto. ¡Vamos a bailar con Rosalbita Sosco! El viejito enamorado, ya no quiere ni bailar. Se le murió el pajarito, dice que no se levanta, que está frío y que está quieto, dice que este animalito parece que ya está muerto.